Música Hoy estamos haciendo un plan piloto en San Francisco de Amacorís, orientando, deteniendo a aquel que anda sin Macarilla, llamando la atención a aquellos que no están necesitando el distanciamiento físico, midiendo el porciento de ciudadanos que andan con Macarilla y pudimos comprobar ante ustedes que más del 95% anda con Macarilla y a aquellos que no andan sin Macarilla le hemos asequeado Macarilla y otros están siendo detenidos para ser realmente orientados en el cuartel y entregados a un pariente para que se comprometa que ese ciudadano va a usar la Macarilla en lo adelante. Muchas gracias.